¿Qué estilo encaja más con tu jardín y cómo puedes conseguirlo paso a paso? Sigue estas recomendaciones y sácale el máximo partido a tu espacio. Hola, soy Isabel, técnico especialista en todo césped y en este vídeo descubrirás los estilos que están de tendencia ahora mismo en la decoración de jardines. Si quieres adentrarte en el mundo del césped artificial, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de las últimas novedades. Te voy a enseñar cuatro estilos de decoración con ejemplos reales de clientes que ya han confiado en todo césped. Vamos a ello. 1. Estilo modernista. El lema es menos es más. Usa materiales de acero, hormigón o piedra, con arquitectura en línea recta y juega con su geometría. Una de mis decoraciones favoritas es crear un camino de piedra sobre el césped artificial y separar las zonas con palos de bambú. 2. Estilo rústico. Combina lo tradicional con lo natural si lo que quieres es conseguir un jardín de este tipo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Coloca sobre el césped artificial mobiliario de madera, adoquines de barro o palets. Si lo que buscas es un estilo rústico, descarta los materiales de acero. Harían que perdiese toda su esencia. Lo que sí te recomiendo es que uses vegetación natural. Su combinación de colores queda muy bien con el verde del césped artificial. 3. Estilo ibicenco. Aquí el blanco es el color estrella. Pinta de blanco las paredes que rodean tu jardín y coloca sobre el césped artificial unos sofás en tonos claros y unos cojines con estampados étnicos. Y el toque extra. Coloca alguna planta tipo cactus y rodea la superficie con piedra blanca. Combina genial con las tonalidades del césped artificial. Creerás que estás en mitad de Ibiza. 4. Estilo zen. Si buscas la máxima comodidad y utilizas tu jardín como zona chill out, este es el estilo que estás buscando. Decora tu jardín con muebles bajos, algún puff y cojines. Y el toque extra. Coloca sobre el césped artificial alguna figura exótica, una fuente con sonidos relajantes o luces cálidas para conseguir así tu zona de descanso y sin salir de casa. Una vez que hayas escogido el estilo que más te gusta para tu jardín, estos son los pasos que tienes que seguir para comenzar con tu transformación. Lo primero, solicita una caja de muestras gratis de césped artificial y tu presupuesto personalizado en el link del primer comentario. Y escoge el modelo que más te guste. En este caso te voy a explicar cómo se instala sobre tierra o césped natural. Si tienes otro tipo de superficie, te dejo el vídeo de la explicación sobre su instalación en el link de la descripción. Vamos a centrarnos en la instalación sobre tierra o césped natural. Lo primero que tienes que hacer es preparar el terreno. Para ello, asegúrate de que eliminas bien todas las malas hierbas. Ahora cubre la superficie con la grava o la arena necesaria para igualar todo el terreno. Consiga una superficie llana y nivelada. A continuación, riega la superficie en abundancia y pasa un rodillo para asegurarte de que la tierra queda bien compactada. Una vez se seque, ya tienes la superficie lista para instalar el césped artificial. Para evitar que vuelvan a salir malas hierbas, coloca la malla antihierbas sobre la tierra. Además, favorecerá el drenaje del agua. Ahora sí, colocaremos las tiras de césped. Asegúrate de que el pelo de todas ellas mira en la misma dirección. A continuación, une las tiras de césped con la banda autoadhesiva. Por último, clava las tiras de césped a la superficie. Utiliza las piquetas y colócalas cada metro de distancia. Pon alguna piqueta de refuerzo en las zonas de unión y en los bordes del césped. Así conseguirás que tu césped quede perfectamente fijado a la superficie. Y el último paso, disfruta de tu jardín. Todos nuestros modelos tienen una durabilidad mínima de 20 años. ¿Quieres más ideas de decoración? Síguenos en nuestro perfil de Instagram y coge ideas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!